¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera, el 2, rejabó, a estirar el pescuezo de ventaja, lo sigue el 10, Prado Cantúa, a la cabeza por dentro, viene corriendo el número 5, Profit Lab, 3 cuartos de cuerpo adentro, corre el número 1, Natalio H, medio cuerpo por fuera, viene corriendo el 6, Ginette, a la cabeza adentro, corre el número 3, Larre Mijia, 3 cuartos de cuerpo, corre el número 4, Aptimi, a la cabeza por fuera, viene corriendo el competidor, número 9, Aloja Mora, el pescuezo por fuera, está ubicado el 7, Política, los últimos 600 metros, adelante, corre Prado Cantúa, dos cuerpos de ventaja, lo sigue rejabó, cuerpo y cuarto, por fuera, viene corriendo Profit Lab, a la cabeza abierta, está ubicado el número 6, Ginette, dos cuerpos adentro, corre el Larre Mijia, cuerpo y cuarto, por fuera, Aloja Mora, medio cuerpo adentro, el 1, Natalio H, comienzan a volcar el codo, no es la última, ya están en la recta final, gana el envión adentro, rejabó, lo sigue por fuera, Eli Esprado Cantúa por fuera, viene corriendo el número 6, Ginette, en los últimos 180 metros, adentro, corre, rejabó, por fuera, Ginette, en el medio, Larre Mijia, por fuera, Aloja Mora, los últimos 70 metros, a media cancha el 6, Ginette, medio cuerpo de ventaja, lo sigue por dentro, rejabó el 6, Ginette, gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.